Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a mi canal de YouTube. Hoy vengo con un vídeo de moda. Hace unos días lancé una encuesta en mi perfil de Instagram, que os lo dejo por aquí. Lancé una encuesta si queríais un vídeo con 7 opciones para combinar una blazer negra o 7 opciones para combinar un trench base. Y como veis el resultado ha sido bastante rendido, así que me ha quedado claro que queréis los dos. Pero como por poco ha ganado la blazer negra, hoy vengo con 7 looks con blazer negra. Número 1, un look super sport con malla ciclista, sudadera, le he añadido una camisa para darle un toque un poco más chic. Y a la hora de los complementos gorra, bolsito negro y deportivas. Número 2, para esta opción he utilizado una sudadera modo de vestido, le he añadido notas de color con las botas de tacón y el bolso. Y como no, la blazer un look perfecto para tomarnos algo, por ejemplo, con nuestras amigas. Número 3, un look arreglado para un evento especial. Le he añadido un vestido de malla en perlitas, que viene muchísimo esta temporada. Es de parfum de la sección novias, tienen otros similares. Y la blazer a modo de vestido que me gusta muchísimo como queda. Un clutch en negro y unos salones clásicos. Número 4, no podía faltar un look con jeans, pero he querido darle un rollo diferente jugando con capas. Que sobre todo en esta época hace mucha falta por los cambios de temperatura. Llevo sobre camisa, una camiseta básica de canalé, que son super tendencia, mocasines y bolsito shopper. Número 5, una opción muy cómoda para ir a la oficina. Pantalones de pinzas en este tono gris verdoso que me encanta. Mocasines esta vez cerrados. Una camiseta de rayas marinera que nunca pasan de moda. La blazer y un bolsito negro de hombro. Número 6, un look mucho más cañero que me parece perfecto, por ejemplo, para ir de compras. Llevo faldita negra, camiseta también el mismo tono. Un cardigan con capucha que me gusta mucho el efecto que da con la blazer. Y unas botas moteras en khaki y negro. Me encanta el rollazo de este look. Número 7, el look con vestido, pero esta vez de punto. El tejido por excelencia de otoño e invierno. Este me parece súper especial por los tonos que mezcla. Creo que la blazer le da ese punto como más elegante. Pero se lo restamos con las deportivas. Así que me parece un look perfecto para una primera cita. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado mucho las propuestas que he preparado. Dejadme en comentarios cuál ha sido vuestra favorita. Y el próximo vídeo de moda os prometo que serán los 7 looks con tres face. Que veo que también os interesa un montón. Y nada, muchísimas gracias por verme. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal. Es gratis, no os gustan nada. Y me ha pedido súper feliz. Me ha salido un rap. Adiós.